Muertes Última hora pues fue Hoy, voy a poner hoy Hoy, hoy No Aguantó bien Aguantó bien Qué mala suerte Un segundo más ponía bloques Y se salvaba quizás porque Bueno, las arañas suben Pero al menos aguantaba más, creo No mueve, me muero, me muero, me muero ¡Ah, me muero! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! No, weón Pendejo, no dura nada Qué mala suerte Se tuvo que irse a un lado Yo estaba más pendiente también de las medianas Por eso estaba en F5 alejándome Uy, caen Caen chotas del cielo Los cobotas ¡Está! ¿Qué ha pasado? Me ha caído una Qué mala suerte, weón Esa es suerte Esa es suerte nada más Porque nadie sabía que estaba arriba Nadie miraba ahí ¡No jodas! ¡A él le robé el casco! ¡Ah, ya! ¡A cagón! ¡A cagón! ¡Ah, no me jodas! Pobrecito Es que se quedó muy atrás A ver Ahí la van a revivir El Tinder Pan la va a revivir ¿Nos bajamos ya? ¡Ay, nos quedamos bajando, verdad! Pero no había nada ahí ¡Ay, pero me empujaron! ¡Me empujaron! ¡Me empujaron! ¡Vicky, me empujaste! ¡Hay un zombie abajo! ¡Ayuda! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ay, qué mala suerte, huevón! ¡Sube rápido! ¡Súbal! ¡No! La mata por los bloques La mata Está buggeado Minecraft ¡Me mató! ¡Sí! Es que No debería matarlo Porque está en bloques Pero Minecraft siempre es así Reflejos de mierda Sin ofender, dicen A ver, chaval No todos son prosos Y pasan 80 horas en Minecraft, ¿sabes? Hay gente que juega a otras cosas ¡No! Hay que llevar leche Hay que llevar leche Al menos un cubo siempre La manzana Es verdad La manzana no la he comido Chata, en el momento Que estás así No sé Yo me pongo nervioso también Cualquiera le pasa Es fácil el espectador decir Ah, tiene manzana O te crafteas algo No sé qué en tu inventario Pero en el momento No sabes Estás tenso La música Todos gritando Nimu ¡A la mierda! La rodearon ¡Horrible! Se fue muy adelante ¡Eh! ¡Hay una banda! ¡Verga! Verga, 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 verga ¡Verga! ¡No! ¡Eh! ¿Para acá o ya también tienes ese sonido? Ah, no La clavaron, weón Le dieron nausea Ya la querían muerta Le dieron un montón de cosas ¡Tírala, tírala! ¡No pasa nada! ¡Va! No entiendo el contexto Che, igual tenía el totem en la mano, ¿no? El admin estaba talpincho El sprint y el viejo Ya, tienes poción Toma poción, mierda ¡No! ¡Ese murió loco chua! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Pirga, pirga, 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 pirga! ¡No, no, 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 no! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡No tengo escudo! Pero pega, weón Aguantó como mierda, hermano Pero tienes que matar, si no Ya, ahí tienes que pegar Ahí tenía que pegar ¡Ayuda! ¡No! Aguantó mucho Aguantó mucho Lo hizo bien Solo que tenía que pegar Este es de mi, tío ¡No! 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 ¡No, amigo! ¡Retroceda! ¡A la verga! ¡No! ¡Ya era! ¡No! ¡Mames, murió mi tía! ¡A la verga! Lo cortaron al toque ¡Cuidado! ¡A la verga! ¡Leímoslo, leímoslo! ¡Retroceda! 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 Estaban en discos Yo estaba muteado ahí Ok, mi tía La rodearon Te ayudo, te ayudo, te ayudo ¡Destri no! ¡Destri no! También se ha muerto Destri Y espérate que Espérate que no vaya yo ahora atrás ¡Hostia! Hermano, nos tratamos Me he muerto Comiéndome la manzana Me morí Encima es español, pobrecito ¿Qué se hizo? ¡Ayuda, ayuda! Ah, pero contexto ¿Cómo se murió tan rápido? Yo tenía veneno ya Acá comemos ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, gente! ¡Cagamos! ¡Cagamos, huevón! ¡Me rodearon! ¡A la mierda las aranitas! ¡A la mierda! ¡Me envenenaron! ¡Me hicieron todo, huevón! ¡Puta madre! ¡Sí me rodearon! Lo mataron Este ganto Lo envenenó una araña, seguro ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, gente! ¡P, p, 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 p ¡Qué, p, 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 ¡Mierda! ¿Qué? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Buena suerte. Estaba con agua. ¿Cómo subieron igual si estaba... Había agua ahí. Sí, cuiden por detrás. La traquearon, la traquearon todos. ¡Ven, ven, ven! ¡No, no, no! ¡Te me muero, te me muero, te me muero! ¿Qué? Bajaban un montón esas mierdas. ¡Ah, lo han sacado de un directo de Twitch, o sea! A mí no me pagan para defender al del Rivals. ¡Corre! ¡Corre! ¡La hizo bien! ¿Cómo se murió? Cherry también se murió. ¡Estoy fuera! ¡Muero! ¡No! La hizo muy bien, wevón. Aún así se murió. No estaba último. Estaba jugando bien safe. Por comer, nada para que coma ahí. Ah, es que ya le estaban pegando. ¡Muero! ¡No! ¡Puta madre! Estaba claro, tío. Estaba claro que iba a ocurrir. ¿Por qué saca réplica, wevón? ¿Por qué aparece réplica ahí de la nada? Ah, esa es la perspectiva de Mictia de cuando casi me mata. Yo lo vi ya. ¡Ay, la mierda! Ahí caigo yo. Es que de verdad se quedó mirando un buen rato. Era para que ponga agua el toque. Sí tenía tiempo de reacción ahí, ¿eh? Mira, ahí quita. ¡Ay, la mierda! Y se queda bien un rato. ¡Hermano, casi me matas, Mictia! ¡Perdón, perdón, perdón! No sabía que estabas allá arriba. Sí, tenía mucho tiempo para poner agua. No sé, esparcirla o algo así, ¿sabes? ¡Ay, la mierda! No mal, caí en el agua. De ahí me cagué. ¡Hermano, casi me matas, Mictia! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Re enojado! ¡Ah, cabrón! ¡Ay! ¡Uy, uy! ¡A la mierda! ¡Qué miedo, güey! ¡Qué miedo! ¿Qué es esa mierda? ¡Ah, cabrón! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Uy, uy! ¿Qué es eso? ¡Qué susto, güey! Esos son los mods que le están jodiendo. ¡Pendejo, no dura nada! Ahí está Natalab versus Tommy. ¡Ah, este es el clip de Karol! ¡Este es buenísimo! ¡Este es buenísimo este clip, güey! ¿Qué? ¡Plátano de mierda! ¡Banana de los cojones! ¡Agarra, mami, de la banana! ¡Agarra, mami! ¡Es la que te decía! ¡Es la que te... ¡Eso sale! ¡Qué mierda! ¿Qué es eso de esa huevada? ¿Qué? ¡Alar! ¡Qué mierda! ¡Panana de los cojones! ¡Agarra, mami, de la banana! ¡Agarra, mami! ¡Y se va! ¡Es la que te decía! ¡Es la que te decía! ¡Pendejo! ¡Es la que te... ¡Qué miedo! ¡Sí da miedo! ¡Qué... ¡Alar! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Aquí Darick ha un corazón en el evento! A ver... Espérate que la calidad se muere un huevo en cargar... ¡Muchos araños, mucho araños! ¡Ah, sí se rompió! ¡Hay mucho araño, mucho araño, mucho araño! ¡Me hay, me hay, me hay, me hay, me hay! ¡Cripper, crepper, crepper! ¡Hola, madre! ¡Ni cagando, corre! ¡Se murió la auto, ni cagando! Me voy a morir también Me voy a morir Mata, mata Ahí empezamos a matar De no haber sido por esa Si no tomaba la poción se moría La poción le curó todo Todo, todo le curó la poción Así que Capri, dale Ya está chat